Aunque puede parecer no muy científico, toco este tema porque sé que a muchos le gusta. Cinco rituales para atraer la buena suerte con la lluvia de estrellas. Aprovecha las perseidas para atraer salud, amor y dinero. El ritual más conocido es el de pedir un deseo al ver una estrella fugaz, pero existen otros. El ritual del dibujo. Este ritual implica dibujar una estrella fugaz en un papel, escribir tu deseo en la cola de la estrella, guardarlo en un sobre y sostenerlo en las manos mientras miras al cielo. El ritual del amuleto energético. Las perseidas traen consigo una energía especial que puedes aprovechar para crear amuletos. Puedes elegir el objeto que quieras y cargarlo con la energía de las estrellas fugazes para que te traiga suerte. El ritual del agua de estrellas consiste en llenar varios recipientes con agua y dejarlos al aire libre durante la noche de la lluvia de estrellas. Luego, puedes usar esta agua para limpiar los amuletos e incluso rociarla en tu billetera o ropa cuando necesites un poco de suerte. Ritual de la limpieza. Según el Feng Shui, para que las energías fluyan correctamente, debe haber movimiento. Por lo tanto, un ritual efectivo puede ser limpiar a fondo tu casa para mover las vibraciones, deshacerte de las cosas que ya no necesites y, si es posible, cambia un poco la disposición de los muebles. Este simple acto puede abrir las puertas a la fortuna. Meditación bajo las estrellas. Aunque no es un ritual como tal, la meditación puede ayudar a conectarte con el universo y atraer energías positivas. Durante una lluvia de estrellas, puedes intentar meditar al aire libre bajo el cielo estrellado. Concéntrate en tus objetivos y visualiza cómo las estrellas te envían su energía. Recuerda que aunque estos rituales pueden ser una forma divertida y significativa de interactuar con la lluvia de estrellas, la verdadera magia radica en la belleza del fenómeno en sí. Así que ya sea que decidas realizar un ritual o simplemente disfrutar del espectáculo, no olvides hacer un momento para apreciar esta maravilla del universo que te traerá un flujo espiritual muy positivo, beneficioso para tu mente y para tu cuerpo.